Lo importante diría yo, que es claro, junto con la economía, es la seguridad. Por supuesto también la educación. Pero la seguridad en Francia está en manos del presidente Sarkozy. Él sí garantiza la seguridad. Fíjese usted todo lo que pasa cuando los etarras se fugan del País Vasco Español, que son atrapados por la policía francesa, la policía nacional francesa. Y realmente, si ganara el Partido Socialista en Francia, no irían por los terroristas porque saben perfectamente que los terroristas todos están adscritos al socialismo. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su caso, como siempre.